¡Hola amigos! Hoy amanecimos en Bacalar Quiero mostrarles una cosa que no tiene sentido Nos hemos despertado solo para esto, de verdad Esta es la cama Entonces yo, si hago así Y la levanto un... No Gaby Gaby, Gaby, ¿qué es esto? No, no tiene sentido Gaby ¿Entienden esto? No sé qué decir Es que yo estoy acá, tumbado Si yo me levanto ¿Veo eso? Es el mejor lugar En las mejores vistas que hemos estado nunca Nunca Mi nuevo lugar favorito de México, esto Porque es una locura Yo de verdad, yo de verdad Que creo que me quedo aquí Luego tenemos otros itinerarios Pero creo que cancelo todo Me quedo aquí Es imposible Es imposible Que yo ahora esté viendo estas vistas De verdad Vamos a agarrar unos kayaks Y a explorar Este es el cuarto Está desordenado ¿Ok? Gaby La vista de antes Entonces ahora Vamos a salir Amigos, creo que este es el mejor sitio de México Creo que este es el mejor sitio de México Y está súper infravalorado, creo No tiene sentido Los miércoles Todos estos barquitos que ven No pueden navegar Es decir Tienes todo el lago para ti Para que salgas en kayak Porque no pueden navegar Es una locura O sea, está solo para ti Amigos, este es el hotel O todo eso Hay como cuatro villas, creo La nuestra, la de arriba Le recomendamos mucho venir Le vamos a dejar toda la información En la descripción En el primer comentario Por si quieren venir Para que vengan Porque no solo tenés en tu terraza Tumbonas, sillas con vistas Sino que podés bajar acá Y mirá Mirá esto lo que es La villa Se llama Villa Marilú Va a estar todo en la descripción En el primer comentario Pero amigos Te recomiendo mucho venir a Villa Marilú En Bacalá Porque calidad, precio No sé Y los dueños una fantasía Nos ayudaron a llegar Nos pidieron el taxi Estuvieron todas las cinco horas Que estuvimos para llegar aquí Pendientes Esto amigos Es impagable ¿Viste? Está súper caliente ¿Cómo va a estar caliente? Son las seis de la mañana Esto es mejor que el señor de los drones Esa es nuestra villa Y esta es la vista que tenemos ¿Ustedes entienden esto? ¿Ustedes entienden que es un paraíso esto, no? Villa Marilú ¿Por qué no te conocí antes? Por Dios No, 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 no No sentido tiene Yo creo que voy a vivir aquí, eh Amigos, si no vale Si no vale muy caro Fue historia Me mudé Lo que acaba de venir El desayuno Mirá esto Ay, qué rico Amigos, es que esto Con esa vista Es una locura Desayunás Y como que sos feliz Porque hay eso de fondo Primera vez en kayak Tengo nervios No quiero cocodrilos Y está la laguna vacía para nosotros Amigas Ya salimos Y miren esto Estamos en medio de la nada Amigo Le remamos duro Y mirá, mirá, mirá Hay como dos cenotes adelante Dos cenotes atrás Un canal ahí de los piratas Vamos ahí Pero lo veo todo muy lejos, eh Vamos a tener que remar como Satanás en patines Amigos, estamos llegando al canal de los piratas Miren el agua acá como es Es verdad, eh Que cambia de color Pero de la nada Cambió, eh No me di cuenta Sí, sí, sí No me di cuenta Cocodrilo No, 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 no Yo no quiero eso La Gaby está súper nerviosa con ese tema Lo que pasa es que hablamos con Eduardo Y él nos comentó que sí Que pueden haber Tanto en el agua Como en arena Como en cualquier parte puede haber No es muy común Pero sí Y estoy cagada Porque justo hoy, miércoles No se puede navegar Entonces ahí Está todo vacío ¿Qué pasa? Como está muy tranquilo A mí me da miedo que hayan cocodrilos por eso Qué... Qué bonito Yo no me bajo Yo no me bajo Yo no me bajo que acudrilos No es más fácil llevarte así Más rápido, ¿no? Es verdad Cuidado Ah, evita volúmenes altos de música Solo pone Voy a poner En la calle Oscar ya lo comió Así que si él lo come Yo también lo como ¿Cómo estás? Y esto está súper súper bajito Miren Calar, bacalar, 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 bacalar La marina La marina nos echó Pero bueno, vimos los distintos colores del agua Y fue como muy relajante Así que olviden lo de que vengan los miércoles Pues no, no vengan los miércoles Les puede echar la marina Amigos, ya salimos del agua Ya descansamos Y ahora vamos a comer Un poquito de comida, amigos Vamos arriba Y acaba de llover Y cuando llueve Aquí hace una calor No es que refresca No, no, no Al contrario Me estoy muriendo Ahí estamos Opa Frijolcito Arrocito Costillita Y cebolla ¿Para qué más? ¿Entendés? Mmm Que vergüenza Me hace pasar Amigos Acabamos de comer Y nos encantó Porque lo que más nos gusta Son los restaurantes humildes Buenos y baratos Lo que más nos gusta es eso Uy, la policía Las costillas estaban Pasaron lo de la gorra azul Las costillas estaban Y ahora vamos al cenote azul Ro, ro, y azul No, no, no Ro, ro, y no Ro, ro, y no No, no, era Que detallazo Ya, pero cuando dice Nonos azul Cuernos del diablo Llegamos al cenote azul No, pero ese es gigante Es como un lago Amigos Ya salimos Ya salimos del cenote La verdad Nos encantan los cenotes Aún no entiendo Como hay estas cosas Con agua salada Media curativa Que opinas No es salada Digo eso Y nos quedamos ahí Rato y rato Agarramos unos chalecos Y nos pusimos así Este es el único cenote que hay Que está como dentro O sea, que no está dentro de la laguna Un meteorito Parece que el meteorito ese que Del Golfo de México Parece eso Porque es gigante Una piscina, loco Me recuerda a la lencería Joder Super caliente Caliente, caliente Estaba caliente De verdad Amigos Acá acaba el video La verdad Que fue uno de los mejores días En México La verdad Tengo mucha pena Porque nos vamos mañana Se acaba con una chela Y con tormenta tropical Amigo Qué risa Estamos en el laguito Despidiéndonos Y empieza a tronar A caer rayos Y dice Joaquín Le dice al Eduardo Eduardo Si cae un rayo En el agua Nos morimos Dice Sí Y Joaquín salió corriendo Ya no se mete más Ya saben Si vienen a Bacalar Villa Marilú Siempre Siempre Por favor Siempre No se van a arrepentir Os lo juro Muy serviciales Muy amables Lo mejor Lo mejor Y miren esto Una lluvia tropical Miren esto Es que es increíble Vente ignorada Hace 5 minutos Hacía sol Sol y calor Sol y calor Y ahora Una tormenta tropical ¿Por qué? Solo sé qué Modelo Amigos Si quieren venir a Bacalar No duden No duden Villa Marilú No hay otro igual No van a tener servicio Igual que este Os lo prometo que no Villa Marilú Bueno Nos vemos en Tulum Vámonos pa' Tulum Quiero vivir aquí De verdad que te lo digo De verdad te lo digo Que Me dices un lugar de México Para vivir Bacalar Pero aquí Pero aquí En esta villa Villa Marilú Que me adopten Por favor ¡Vámonos pa' Tulum! ¡Vámonos pa' Tulum! ¡Vámonos pa' Tulum! ¡Vámonos pa' Tulum!